Cinco fueron los sujetos que estaban camuflados en diferentes partes de este terreno al sur del departamento del Valle. En el momento de su captura fueron sorprendidos vistiendo prendas militares, camuflados y chalecos del Cuerpo Técnico de Investigación. Se identifican unas personas haciendo de pasar por la DEA y también haciendo de pasar por el CTI. En el momento que se apoya el procedimiento de nuestros policiales se inicia una persecución ya que estos delincuentes huyen de la finca donde se encontraban. De acuerdo con la información entregada por los uniformados, en el hecho sí habría un verdadero funcionario y una camioneta de propiedad de la Fiscalía General de la Nación. Estos al parecer estaban buscando una huaca que habría en la finca. De acuerdo a las tres personas que se encuentran dentro de la finca, que fueron las que estaban prácticamente retenidas o secuestradas, lo que identificamos que estaban buscando una posible caleta. En el momento del allanamiento, la policía descubrió otros dos vehículos, armas de fuego con su respectiva munición, elementos de comunicación, silenciador y chalecos antibalas. Bueno, ahí encontramos dos fusiles M16, imitación M16, ya que son de juguete, y una pistola a 9 milímetros, también imitación de un arma de fuego realmente legal. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar a quién pertenece la propiedad, los antecedentes judiciales y la identidad de cada uno de los detenidos, quienes no alcanzaron a cometer ninguna actividad criminal, toda vez que la información de la comunidad fue oportuna.